Y en su conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la llamada telefónica que sostuvo con el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En esta conversación reafirmaron el cariño y el respeto que une a los pueblos de ambos países. Lula da Silva resaltó la importancia de México y Brasil para la integración de América Latina. El presidente López Obrador invitó a Lula da Silva a visitar México el 24 de noviembre. Al respecto, el presidente señaló que le emociona la invitación, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva señaló que le emociona, pero reconoció que todavía debe revisar su agenda, pues dijo que todavía no sabe qué va a suceder en su país, ya que el presidente actual Jair Bolsonaro no ha reconocido su derrota en las pasadas elecciones. Porque el presidente Bolsonaro, que ha perdido las elecciones, aún no se ha manifestado. No sé si va a reconocer su derrota o no, pero sería un enorme gusto para mí visitar a su presidencia. Porque su presidencia es un éxito extraordinario en México. Yo creo que el presidente Bolsonaro va a aceptar la realidad y que va a actuar de manera responsable porque no sólo fue un triunfo, una elección legal, legítima, sino ya es de conocimiento, de aceptación de todo el mundo. Gracias por ver el video.